...con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿cuál es la posición de López Obrador en toda esta situación? Pues, te tengo que contar malas noticias, porque el presidente López Obrador no sólo no ha abordado la violencia contra la prensa, sino que además sigue utilizando sus conferencias mañaneras para hostigar e intimidar a periodistas. Así se expresa Tyler Matiache, investigador para las Américas de Derechos Humanos. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas en cuanto a la cantidad de asesinatos cada año. Tú lo decías al principio cuando en el anunciado del programa, ¿no? Las autoridades rara vez averiguan los autores de estos crímenes. Esta película de orden público no garantiza que haya justicia por los asesinatos de periodistas. La mayoría de estas denuncias penales en México no siguen más allá de la investigación inicial. El presidente López Obrador ha adoptado una actitud hostil hacia los periodistas independientes. Fíjate, a menudo señala abiertamente a periodistas que critican su gestión mencionando sus nombres y otros datos personales durante sus conferencias de prensa matutinas y acusándolos de corruptos con la intención de hostigarlos e intimidarlos. ¿Cómo lo resume el presidente López Obrador? Dice que todo queda supeditado a la delincuencia organizada. Pero, ¿a qué se debe esta oleada de violencia a la que estamos asistiendo? Mira, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicen que razones hay varias, ¿no? Es una violencia contra la prensa normalizada a lo largo de los años y, lamentablemente, no es un hecho aislado que asesinen a periodistas en México. Es algo que se arrastra de gobierno en gobierno. Uno de los factores más importantes de la impunidad de los crímenes contra la prensa, que según análisis de organizaciones locales, fíjate, está por encima del 90%. Y esta impunidad es grave, no solo porque deja sin satisfacer el derecho a la justicia que asiste o pueda asistir a familiares, los compañeros y medios de comunicación, sino porque, además, genera un clima de permisividad. Y, en términos de prevención, pues, ¿qué te puedo decir? Que hay un ambiente enrarecido, tóxico y, además, contaminado de abundantes discursos públicos que se emiten desde altas instancias, tanto a nivel federal como local, a través de los cuales se estigmatiza la prensa y se resta, deliberadamente, relevancia a su rol en la democracia del país. Llevamos 11 periodistas asesinados en lo que va de año, 3 solamente en este mes de mayo. Ante estos acontecimientos, podemos entender que esa caja de Pandora sigue abierta. Pues sí, así es, y los asesinatos no paran. Fíjate, me voy a referir al asesinato, por lo que dijo, ¿no? Al asesinato de Armando Linares y Roberto Toledo, ambos del medio Monitor Michoacán, ¿no? Que fueron ejecutados a balazos y con 43 días de diferencia. Son el ejemplo brutal del fracaso del sistema de justicia y de la impunidad que impera en el país. El obligado cierre del medio Monitor Michoacán al que pertenecían, ante el temor de más asesinatos, es el ejemplo de la vulnerabilidad que azota a la prensa. Armando Linares, antes de su muerte, que ya estuvo precedida de decenas de amenazas, señaló a los responsables en un vídeo diciendo que responsabilizamos a las autoridades municipales de Zitacuaro, Michoacán, de cualquier ataque a nuestro personal. Hasta el momento no hay detenidos. ¿Qué han hecho? Pues se han girado solamente órdenes de aprehensión contra dos de los presuntos autores materiales, pero los autores intelectuales siguen libres. El objetivo de los crímenes de ambos periodistas, nos preguntaremos cuál fue, pues muy claro, fue silenciarlos porque investigaban la corrupción política y la incursión del crimen organizado en Michoacán. Un estado situado en el centro-oeste de México y que los cárteles de la droga se disputan desde el año 2000. Esta tragedia que está viviendo el periodismo en México parece que tiene tres frentes diferentes abiertos, ¿no? Pues así es, tiene tres frentes abiertos. Mira, las empresas periodísticas, los políticos y el crimen organizado. Las condiciones laborales ponen a los periodistas en un alto grado de vulnerabilidad, lo que genera, en la mayoría de ocasiones, una gran diferencia del poder político y hasta criminal. En este escenario, los medios tienen una gran dependencia del poder político y gubernamental, puesto que muchos dependen del acceso al financiamiento público. Además, en el interior de los medios, hay corrupción que ha empujado por necesidad o por ambición a numerosos periodistas a recibir dinero. Son los que les llaman los famosos chayos en México, ¿no? Para sobrevivir, muchos medios se ven obligados a buscar convenios con los gobiernos, poniendo en venta su línea editorial, con lo que se tendría que decir que trabajan junto al poder político de turno, ¿no? El segundo frente que deben resistir los periodistas es el frente político. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales y el poder del gobierno para controlar el dinero público a través de la publicidad generan una doble vulnerabilidad a periodistas y medios. Con el trueque del dinero público, el gobierno se protege de la crítica, puesto que los medios o periodistas que se salen de las normas y critican al poder político reducen sus opciones de acceder al dinero público, lo que le sitúa en desventaja frente a los demás. Y aquí tenemos algunos ejemplos, y tú lo sabes perfectamente. Y el tercer frente es el crimen organizado que en numerosas ocasiones está intrínsecamente unido con el poder político. La llamada narcopolítica que se ha impuesto en México y que, según dice el periodista Ricardo Ravello, estaría presente en casi todos los municipios del país. El crimen organizado se ha infiltrado en los medios mexicanos y algunos periodistas se han visto obligados a trabajar para ellos. Existen comunicadores y periodistas que se unen a esta trama criminal por ambición, por necesidad y lo que es más grave, por supervivencia. Pero qué barbaridad. Ahora entendemos la pancarta que hemos visto en las manifestaciones de a los narcos abrazos, a los periodistas balazos. ¿De verdad el crimen organizado se ha infiltrado en los medios? Pues parece ser que sí, porque en el foro de opinión democrática abierta el periodista López Beltrán dice que esto ha creado zonas de silencio en el país. No se puede mencionar nada relacionado con los grupos criminales. O sea, no se puede hablar ni del número de muertes, ni de las relaciones del crimen organizado y menos de la narcopolítica. El crimen organizado se ha infiltrado en los medios mexicanos. En medio de esta victimización, hoy la prensa mexicana se encuentra amenazada y es tratada como un enemigo. La actitud del presidente al criticar a la prensa y distinguir entre buenos y malos es un riesgo porque envía mensajes equivocos que podría parecer que ampara crímenes y eso haría que el propio pueblo saliera a agredir a los periodistas. Se trata, por tanto, de una actitud peligrosa e irresponsable porque él, como presidente, tendría la responsabilidad de cambiar el escenario donde proliferan los crímenes contra los periodistas y, por supuesto, la impunidad. Detener los crímenes contra los periodistas va de la mano con rectificar el sistema judicial del país, garantizar una protección inmediata ante las amenazas a comunicadores y generar una dinámica de cero impunidad a las agresiones y los homicidios. Con esto se podría empezar a identificar y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas cuya situación de riesgo es, a día de hoy, yo creo que una mancha muy, muy, muy negra para la democracia mexicana. Bueno, sin duda, las organizaciones internacionales están señalando a México en este momento como el país más peligroso del mundo. Es una barbaridad el panorama que nos estás pintando. Ya para terminar, ante este panorama tan complejo, ¿se puede ejercer un periodismo que contribuya a que haya paz en México? Bueno, mira, Johan Galtung, que es un pionero en los estudios sobre la paz, analizó el rol que tienen los medios de comunicación en los conflictos y, como fruto de los estudios que hizo, afirmó que los medios de comunicación, si bien no generan la violencia, sí contribuyen a acentuarla a través de ciertas orientaciones en los temas en los que se centran su atención al cubrir una información. Galtung consideraba que hay dos modos de cubrir un conflicto. El camino bajo, o el low road, y el camino alto, el high road. Y cada camino difiere de su enfoque. El primero se fija en el aspecto conflictivo, mientras que el segundo se orienta hacia la transformación pacífica del conflicto, estudiando sus raíces. Y no solo presenta un planteamiento normativo, sino que también propone orientaciones concretas para analizar y elaborar las noticias. Dice, hay cuatro aspectos fundamentales. Primero, es considerar que todas las noticias tienen un enfoque informativo determinado. Segundo, utilizar las herramientas de análisis del conflicto para entender la situación de lo que informan. Tercero, construir las noticias siguiendo ciertas pautas determinadas. Y el cuarto, considerar que los periodistas tienen la responsabilidad social de tomar una opción ética en su trabajo y, por tanto, contribuir a la paz. Y he hecho énfasis en lo de ética, porque aquí también tenemos periodistas que no son muy éticos. Y, ante todo, lo expuesto, yo te podría resumir de todo lo que hemos podido decir, que el gobierno de Andrés López Obrador oscila entre ser un espectador de la violencia y un comentarista de la violencia. Bueno, mientras no sea un instigador de la violencia, pero vamos, con esa reflexión nos quedamos. Menudo panorama tienen en México y, efectivamente, aquí en ocasiones también falta la ética, pero, afortunadamente, no vivimos una situación tan dramática con esa ola de crímenes. Gracias a Dios. Sebastián Martínez Cerrate, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Un saludo, buenas noches. Don Cristiano, ¿alguna reflexión?